La palabra el diputado Diego Bossio. Señor Presidente, vemos con mucha preocupación desde nuestro bloque lo que está ocurriendo en estos días en materia económica. No sólo vemos con preocupación lo que está ocurriendo en el mundo en materia de movimientos de capitales, sino también vemos la actitud del gobierno en ese sentido. Vemos una actitud en donde cada día se encierra en sí mismo y que la única solución que propone es deslindar responsabilidades. Y los únicos que tienen la responsabilidad de gobernar son el Presidente Macri y su equipo. Ellos tienen la responsabilidad de plantear desde el Poder y el Poder Ejecutivo las soluciones a los distintos conflictos que se están dando en materia de situaciones económicas que todos conocemos y que nos preocupan y mucho. Una primera reflexión en ese sentido, no hay gradualismo ni shock. Nosotros creemos que la única solución tiene que ser el crecimiento. Y para eso no alcanza con acusar a la oposición o encontrar calificativos. Lo que necesitamos los argentinos es encontrar un camino de diálogo, de unión que efectivamente resuelva y empiece a resolver y dar soluciones concretas a los múltiples problemas que tenemos. Hace pocos días, acá en este recinto donde usted está sentado, señor Presidente, el Presidente de la Nación dijo que lo peor había pasado. Y nos desayunamos de nuevas decisiones por parte del Gobierno. Hace pocos días el Ministro Coordinador, el Jefe de Gabinete, nos venía y nos planteaba una situación de solidez macroeconómica institucional a los argentinos, política, económica. Incluso algunos compañeros de esta bancada le decían que podamos tener un diagnóstico común, que podamos compartir un diagnóstico distinto. Y sin embargo, insistían en el crecimiento, en la robustez macroeconómica, en la robustez de la confianza que había logrado la Argentina. No queremos generar pronósticos, catástrofes y situaciones complejas, pero la verdad es que lo que está pasando requiere de mucho diálogo político y mucha grandeza y generosidad por parte de los actores políticos. No se soluciona con calificativos y adjetivaciones. Hoy venimos acá a tratar el tema tarifas. No venimos a tratar otros temas, venimos a tratar un tema que es no un problema de la política, es un problema de miles de argentinos. Hace pocos minutos votamos leyes en donde nos pudimos poner de acuerdo. Acá no estamos discutiendo gobernabilidad. Acá estamos discutiendo lo que le ocurre a miles y miles de argentinos, pequeñas empresas, clínicas, hospitales, clubes de barrio, familias, que no solo le aumentan los servicios públicos, le aumenta el supermercado. El que manda al colegio un privado, le aumenta la cuota del colegio, le aumenta la expensa, le aumenta la prepaga y le ajusta permanentemente el zapato. Acá venimos a discutir algo que está en el seno del conjunto de la sociedad. Y lo venimos a discutir no solo porque hay consenso dentro de la oposición, sino porque también hay alertas dentro de la coalición gobernante, de la alianza gobernante. El 2 de abril nos desayunamos los argentinos y la dirigencia política con una tapa en el diario Clarín donde decía estoy en contra de los aumentos de tarifas. No lo dijo ningún diputado de este espacio. Lo dijo una diputada que forma parte de la coalición Cambiemos. A los dos días, el presidente de la UCR le dijo a los argentinos, Aranguren le ha hecho meter la pata a este gobierno. Y siguió. De tanto transmitir esperanzas y marketing, hoy hay que explicar cosas difíciles de explicar. No lo decimos nosotros, lo dicen ustedes. Por eso la primera reflexión que nosotros queremos traer a este debate y a este recinto, es que esto no es Naciones Unidas. Donde cada uno de nosotros está guionado y queda políticamente correcto en términos de la diplomacia. Este es un recinto que debe no darle la espalda a los argentinos y que tiene que discutir de manera racional y responsable un tema como el que le preocupa a muchos, que es el tema de tarifas. Y eso es lo que venimos nosotros a proponer. Sergio Siliotto, nuestro compañero, ha planteado lo que se hace en un debate parlamentario. Ha planteado mejorar un dictamen, lo hemos hecho muchas veces. Ha planteado excluir aquellos sectores de altos ingresos, porque nos parece razonable que los que más tienen, más puedan aportar. Ha aportado a la discusión federal en términos de disponer en el dictamen las diferencias que hay en servicios públicos entre el norte y el centro de la Argentina. Ha aportado una racionalidad que tiene que tener dos ejes, no solamente la cuestión financiera y fiscal, sino también ponerse en el zapato de miles de pymes, sectores productivos y familias argentinas. Los sectores medios han sido, como bien lo decía una diputada de su espacio, el gobierno debe comprender que las clases medias y las clases más humildes que quieren ser clase media, no nos merecemos un mejor trato. Por eso me opongo a este aumento de tarifas. Lo dicen ustedes, no lo decimos nosotros. Por eso creemos que es importante debatir, es importante, como dijo el Presidente en este ámbito, nos dimos cuenta que no sirve seguir culpando a los otros de lo que nos pasa. Crecer depende de nosotros mismos y de nuestra capacidad de sentarnos a dialogar en una mesa. ¿Dónde quedó el diálogo? ¿Dónde quedó la predisposición a resolver los problemas concretos que requiere la Argentina? Por eso vuelvo a repetir, esto no es Naciones Unidas, donde uno habla en polaco y en chino y todos quieren quedar bien con todos. Acá este Congreso no debe darle la espalda a esta discusión que es trascendental en la Argentina. La Corte Suprema se expresó hace dos años, de forma contundente, diciéndoles en el fallo a los argentinos que teníamos que ser prudentes, razonables. Entre el 2016 y 2017 los salarios crecieron 63%, no lo decimos nosotros, lo dice el INDEC. Las tarifas de gas crecieron 927%, la tarifa de electricidad 920%. No es momento de que paremos la pelota y que podamos ponernos en el zapato del otro, no es momento de que podamos discutir a ver de qué manera hacemos sustentable, no sólo el Estado, sino también la vida cotidiana de los argentinos, no es momento de que entendamos de que presupuestariamente el presupuesto que votamos hace pocos meses en esta Cámara, luego de las modificaciones macroeconómicas que todos conocemos, luego de los aumentos de los tributos, el IVA el primer trimestre creció 47% con respecto al año anterior, el presupuesto decía que iba a crecer 20,7, creció más del doble de lo previsto. No es momento de que empecemos a debatir estos temas con absoluta franqueza y sin hipocresía. El zapato ajusta y ajusta mucho. Una familia en el conurbano borarense pagaba en el 2016 550 pesos de luz, en el 2017 1.744, en el 2018 hace tan sólo unos pocos días 3.485 pesos, familias de clase media, y estos casos se repiten en todo el país y en toda la Argentina. Las empresas recuperaron o no recuperaron iniciativa, todas las empresas vinculadas al sector energético han mejorado sus ganancias y sus balances. Hay 14 empresas energéticas que cotizan en la bolsa, podemos ver los balances en la CNB cada 3 meses. Las de gas, todas ganancias de 452 millones, 588 millones, gas natural van 574, metrogas 387. Las ganancias de las empresas de transportadoras de energía, TGS 2.797 millones, TGN 800 millones, incluso distribuyen dividendos, 460 millones la primera, 370 la segunda. Y así podemos repetir algo que es realmente cierto, las empresas han recuperado valor en sus tarifas, han recuperado recursos para hacer inversiones, es momento de parar la pelota y efectivamente sentarse y ponerse en el zapato del otro. Cuando quieran discutimos estos temas, cuando quieran ponemos sobre la mesa el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos hemos inspirado, como dijo Sergio Siliotto, en muchos de los proyectos que el propio radicalismo presentó en materia tarifaria. El debate lo trajeron ustedes, la diputada Carrió fue la que instaló el tema de tarifas, el presidente de la Unión Cívica Radical fue contundente con respecto a su propio Ministro de Energía. Lo que nosotros hacemos es justamente encontrar una solución, no vamos a permitir que nos digan golpistas, no vamos a permitir los que nos sentamos a discutir con madurez y prudencia y responsabilidad, que nos hagan calificativos de esa naturaleza. Si quieren debatir sobre si alcanza o no el salario, lo debatimos en este recinto. Si quieren debatir si tienen que estar libre el precio de la nafta, pero después le piden congelamiento por dos meses a las petroleras, queremos debatirlo en este recinto. Si quieren debatir si las tarifas alcanzan o no, lo debatimos en este recinto. Si quieren debatir qué vamos a hacer con nuestra cuenta de balanza de pagos, estamos dispuestos a debatirlo en este recinto. Lo que nunca vamos a estar dispuestos bajo ningún punto de vista es no encontrar una solución, un problema concreto de miles de argentinos. Y el tema de las tarifas no es un tema de quién tiene más poder o quién tiene menos poder, es un tema y es una realidad de miles y miles de argentinos. Frente a eso planteamos una decisión, una solución que creemos que no solo es razonable, no solo es justa, sino absolutamente necesaria en el momento que vive la Argentina. Por eso, señor Presidente, no vamos a caer en la provocación. Las chicanas no son para este momento crítico que vive la Argentina. Nosotros creemos que el camino debe ser otro. Muchas veces compartimos los objetivos, muchas veces incluso hasta compartimos el diagnóstico. Lo que no compartimos es lo que se quiere defender y el camino y el método elegido. Tenemos que tener una política para las pymes, tenemos que tener una política para los sectores más humildes. Ya termino, señor Presidente. Pero lo que sí tenemos que tener es una profunda vocación de poder resolver este tema, que vuelvo a repetir, no es un tema de la política, es un tema de miles de argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado.